Matrimonio Matrimonio, matrimonio que eres tú Siempre que dices matrimonio no me aguanto, tiemblo y empiezo a sudar Todo acepto menos eso de irme a casar Y digo hey matrimonio, matrimonio, matrimonio siempre mi enemigo Matrimonio, matrimonio, matrimonio que eres tú Siempre que dices matrimonio no me aguanto, tiemblo y empiezo a sudar Todo acepto menos eso de irme a casar Y digo hey matrimonio, matrimonio, matrimonio odio esa palabra Matrimonio, matrimonio, matrimonio que eres tú Matrimonio, matrimonio, matrimonio siempre mi enemigo Matrimonio, matrimonio, matrimonio que eres tú Matrimonio, matrimonio